Imagen rubia y confesión sorpresa de Hazal Kaya, ya basta de este pelo. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Anoche, el equipo de Birnay Tatpera Palace se reunió en Villoglu para celebrar la emoción de la segunda temporada. Entre los nombres que asistieron a la cena se encontraba la actriz principal Hazal Kaya. Por la noche, Hazal Kaya llamó la atención con su nuevo look y explicó sinceramente a los periodistas el motivo de su cambio de imagen. El famoso actor dijo, basta de este pelo. Su declaración rápidamente se convirtió en trending topic entre sus fans, persiguiendo a dos niños durante todo el verano. Hazal Kaya, que agradeció los elogios de los periodistas con su gracia habitual, hizo una declaración muy humorística sobre su reciente delgadez y su apariencia en forma. El secreto de este cambio es correr detrás de dos niños durante todo el verano. Bromas aparte, comí bueno, pero no puedo hablar mucho de estos temas, entiéndanme, dijo. Los gratos momentos que pasó con su familia después de dar a luz a su segundo hijo y los dulces desafíos de la maternidad parecen reflejarse tanto en el alma como en el cuerpo de Kaya. Admiración de Gülsen. Hazal Kaya también hizo declaraciones alegres sobre el concierto de Gülsen al que asistió recientemente. Expresó su emoción en el concierto diciendo, Gülsen es un personaje y una cantante que admiro mucho, y me horroricé cuando la vi en vivo desde el costado. Traté de no avergonzarme. Sus fanáticos hablaron mucho en las redes sociales del entusiasmo que sintió el famoso actor mientras veía a Gülsen en el escenario. Hazal es exactamente uno de nosotros. Se emociona mucho incluso cuando ve a Gülsen. Sus fans volvieron a quedar asombrados por su sinceridad. Ya basta de este pelo, el motivo del cambio de imagen. El nuevo peinado de Hazal Kaya no pasó desapercibido. Los periodistas preguntaron, ¿cuál es el motivo del cambio en tu cabello? El famoso actor respondió a la pregunta con gran sinceridad diciendo, estoy aburrido, muy aburrido, deprimido. Este es el resultado de mi rebelión al decir, oh, ya basta con mi pelo y estoy muy feliz. Hazal Kaya, quien ha probado muchos estilos de cabello diferentes a lo largo de su carrera, apareció ante sus fans esta vez con un look más natural y simple. Este nuevo cambio en su cabello fue interpretado como, natural pero asertivo, por sus fans. Comentarios de los fans, es deslumbrante en todos los sentidos. Estas sinceras declaraciones y la nueva imagen de Hazal Kaya provocaron una explosión en las redes sociales. Los fanáticos dijeron, Hazal es hermosa en todos los sentidos, cualquier cabello le queda bien, y elogiaron la belleza natural y el carisma de la actriz. Muchos fanáticos declararon que las sinceras declaraciones de Hazal los hicieron sentir cercanos el uno al otro también fuera de la pantalla y dijeron, es un gran éxito permanecer así de enérgico incluso con dos niños. Los comentarios tampoco faltaron. Equilibra la vida familiar, Hazal Kaya es uno de los pocos nombres que ha logrado equilibrar magistralmente su carrera y su vida familiar en los últimos años. Kaya, que tiene una vida familiar feliz gracias a su matrimonio con Alia Tai y sus dos hijos, refleja la paz dentro de la familia en su carrera. Hazal, conocida por disfrutar especialmente la experiencia de la maternidad, suele compartir sus momentos divertidos con sus hijos en las redes sociales. Estas sinceras acciones fortalecen el vínculo del actor con sus fans y revelan su carácter sincero. Emoción de la segunda temporada. Se espera con impaciencia la segunda temporada de la serie de televisión Midnight at Perapalas, protagonizada por Hazal Kaya. Otros actores de la serie, Selahatin Pasali, Tansubiser, Guven Murat Akpinar y Tula Inosen, también participaron en la cena de celebración celebrada en Beyoğlu. En la cena a la que asistieron los directores Emre Sain y Nisan Dag y el guionista Elif Usman, hubo gran entusiasmo por la nueva temporada de la serie. Para la segunda temporada de la serie, los fanáticos dijeron en las redes sociales, estamos deseando que llegue, esta serie es como una nuestra. Él comentó, especialmente el nuevo peinado y la apariencia enérgica de Hazal Kaya despertaron una gran curiosidad sobre qué tipo de imagen aparecería en los nuevos episodios de la serie. La nueva imagen y declaraciones de Hazal Kaya demostraron una vez más lo sincera, natural y entretenida que es su personalidad. Sus fans continúan amándolo y apoyándolo en todos los sentidos. El marido de Hazal Kaya, Ali Atai, está muy celoso de él. Hazal Kaya, que últimamente ha ido de éxito en éxito tanto en su carrera como en su vida privada, brilla con su belleza y energía. Como tal, los celos de su marido Ali Atai salen a la luz de vez en cuando. Especialmente el reciente cambio de imagen de Hazal y su apariencia en forma están en boca de todos. En sus sinceras conversaciones con los periodistas, la belleza y la alegría de Hazal atrajeron la atención tanto como su nuevo peinado, y circulaban bromas de que Ali Atai tenía razón al estar celoso. Ali Atai, celos justificados. Los rumores de que Ali Atai estaba un poco celoso de la belleza de Hazal Kaya crearon una dulce sensación en el mundo de las revistas.se ha convertido en un tema del orden del día. La famosa pareja aparece a menudo en los titulares de las revistas con su devoción mutua y sus divertidas disputas. Especialmente el hecho de que Hazal siempre luzca bien arreglada y elegante a pesar de su apretada agenda de trabajo parece causar que Ali Atai tenga leves crisis de celos de vez en cuando. En las redes sociales, los celos de Ali Atai son normales. Tener una esposa como Hazal Kaya tiene sus beneficios. Los comentarios se hacen de la siguiente manera. El interés que genera el cambio de imagen de Hazal. Hazal Kaya, quien apareció recientemente en la celebración de la segunda temporada de la serie de televisión jecesi en Perapalas, quedó impresionada con su nuevo peinado y su elegante apariencia. El motivo del cambio en su cabello fue, me sentí estrecha, aburrida, deprimida. Me rebelé diciendo, oh, ya es suficiente con este cabello. Hazal se hizo un nombre en el mundo de las revistas con su actitud relajada y belleza natural. Mientras los fanáticos elogiaron el nuevo estilo de Hazal en las redes sociales, las razones de los celos de Ali Atai se volvieron aún más obvias. ¿Qué dicen los fans? Los fanáticos no se abstuvieron de hacer comentarios humorísticos sobre la belleza de Hazal Kaya y los celos de Ali Atai. Es imposible que Ali Atai no esté celoso. Los comentarios, se debe evitar una mujer como Hazal Kaya en todo momento, se han vuelto muy populares en las plataformas de redes sociales. Las sinceras poses de Hazal Kaya con su esposo Ali Atai en sus publicaciones en las redes sociales deleitan a sus fanáticos. Un fan dijo, estos dos son una pareja tan poderosa. Incluso los celos de Ali Atai parecen dulces porque su amor por Hazal es evidente en todos los sentidos, dijo, expresando que admiraba la armonía de la pareja. Una pareja equilibrada en la vida familiar. Ali Atai y Hazal Kaya se muestran como una de las parejas ejemplares del mundo de las revistas. El hecho de que hayan encontrado el equilibrio en su vida familiar con sus dos hijos mientras van de éxito en éxito en sus carreras los hace aún más especiales a los ojos de sus fans. Los intensos proyectos de series de televisión de Hazal Kaya junto con sus responsabilidades como madre y su actitud siempre alegre y enérgica refuerzan la orgullosa admiración de Ali Atai por su esposa. Mi esposa y yo confiamos el uno en el otro. Aunque la relación de Hazal Kaya y Ali Atai apareció en la agenda de la revista con noticias de celos, la pareja en realidad es conocida por la confianza mutua. Hazal Kaya, en una declaración anterior sobre este tema, dijo, mi esposa y yo tenemos plena confianza el uno en el otro, los pequeños celos son el picante del asunto, y afirmó que esta dulce competencia fortaleció aún más su relación. Los celos de Ali Atai se deben al hecho de que Hazal siempre llama la atención y esto nunca daña la cálida relación entre la pareja. La carrera y la belleza de Hazal Kaya, que brilla más cada día, combinadas con los celos de Ali Atai, crean una dulce agenda en el mundo de las revistas. Sin embargo, estos celos son vistos como un indicador de una relación amorosa, y los fanáticos continúan siguiendo con gran placer la armonía y las divertidas disputas de esta pareja. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.